Para beneplácito de los turistas de Arizona, California, Nuevo México y Nevada, Estados Unidos, reinicia la tercera etapa del complejo hotelero Las Palomas Seaside Golf Community en Puerto Peñasco. Los socios inversionistas Ricardo Mazón Lizárraga, Luis Fernando Erasportillo, Javier Tapia Camú y la familia Noriega han logrado que en Las Palomas se convierta en el desarrollo turístico más importante del noroeste de México. A este esfuerzo se unen Antonio Dávila y Eustaquio Nicolás del Grupo Adamantín. Para nosotros siempre ha sido importante sumar y hoy con gusto recibimos a Adamantín, que se une a la familia de Las Palomas. Empresa que al igual que el World Wide Group tiene el compromiso de seguir con esta gran obra. Hoy reactivamos las construcciones de dos de seis edificios que conformarán la tercera etapa de esta comunidad. Puerto Peñasco está de plácemes. Con la tercera fase de Las Palomas se abren 500 nuevos empleos y más desarrollo y prosperidad para todo el puerto. Todos los que me acompañan el día de hoy, que soy residente de la mayoría de aquí de Peñasco, saben que se van a crear empleos. Alrededor de 500 empleos directos, 750 indirectos. Van a detonar la economía de este municipio y del Estado. Pero sobre todo están mostrando que saben y son capaces de soñar, de apostar sus recursos y de concretar ideas. Son 1.100 millones de pesos de inversión en los primeros dos de seis nuevos complejos de Las Palomas. Con el mejor paisaje marítimo, actividades y servicios que solo se encuentran en Puerto Peñasco, Sonora, el mejor destino turístico del noroeste de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!